Música Era uno de mis hobbies favoritos, me gustaba mucho hacerlo y consultar en el diccionario, buscar el significado de cada palabra del crucigrama. Sí, me gusta hacerlos, hay unos que los llena uno, pues los hace completicos, pero hay otros que no, porque salen muy complicaditos. Agencia de prensa, esta es muy común, A.P., fabulista griego Esopo, primero era un hobby, después se convirtió en un trabajo, hay que leer mucho, primero empecé pues resolviendo los crucigramas, Marco es el que hace los crucigramas del colombiano, también hago crucigramas con Periódico de México. Cuando uno digamos, hace una vertical u otra horizontal, va encontrando el significado de la otra palabra. Y empezar a cruzar palabras, la primera horizontal, después la primera vertical. Cruzar y grama, el sufijo significa palabras, si me entiendes, pero en otro lado le dicen también palabras cruzadas, por ejemplo. Cultura general, trato de meterle mucha historia, meterle cosas muy acá, regionales. Es que esto tiene que tener uno mucha cultura y sobre todo cuando salen con estos nombres de esta gente de la farándula de otras partes. Preguntan mucho, más que todo en los personajes. Y a medida pues que iba como cogiendo práctica, iba leyendo o iba mirando mucho los diccionarios, porque pues en esa época todavía no estaba internet, entonces tocaba consultar los diccionarios y todo eso. Por eso hay que tener el diccionario en la mano. Entonces uno se pone a mirar y se pone a analizar y a mí me parecen muy tazos los manes que hacen esto. Es una cabeza tremenda, es decir, domina todos los temas. Yo creo que eso se necesita un talento como especial, a saber crear un buen crucigrama, ¿no? Es como el talento del escritor o el talento del poeta. Y saber mucho de historia, geografía, matemática. Y ahí fueron naciendo palabras, palabras y después como que empezar a cruzarlas, a cruzarlas. Y esta de pronto también, brego que sean, me gusta mucho con palabras compuestas. Todo lo que tengo acá, toca trasladarlo acá. Tiene su técnica, pues crear un crucigrama. Y entre menos cuadros negros tenga, pues mucho más difícil va a ser para la persona que lo va a resolver. Hace parte de la bandeja paisa, la arepa. Un puerto de Portumayo, Bolívar, ¿usted sí sabe? ¿Managua es capital de qué? Es de Caraguagua. Ah, vio, vio que sí. Pero es que un crucigrama sin palabras de dos y tres letras es imposible que exista. Todo este espacio en blanco, porque son palabras largas, entre más espacios blancos tenga un crucigrama, mucho más difícil va a ser para el lector. Hay veces que es muy difícil, entonces lo deja uno mucho. Aquí me equivoqué, puede poner esta. Era tórtola y no gaviota. Hay que hacerlo con cierta medida porque, pues si no ya se vuelve un crucigrama que no todo mundo lo va a resolver. ¿Por qué? Porque vos de una palabra tan simple puedes meterle una definición con doble sentido y puedes jugar con eso. Por ejemplo, no sé, la palabra casa le puedes meter un sinónimo de vivienda. En este del queobo hay unos que salen con errores. Eso ahí va cuadrando, pues no va cuadrando así tan fácil. Hay que borrar, volver a escribir. No es fácil, no es fácil. Si quieres sacar un buen crucigrama. Como aquí no me alcanza a imprimir, entonces yo aquí señalo acá para míralo en el computador si está bien la cosa. Yo le digo esto, debían de señalarlo en los colegios. O ellos vienen ahí, ahí está uno ahí parado y lo ven haciendo el crucigrama. Entonces le dicen, señor, me hagas el favor y me regalen el crucigrama. Entonces yo saco de los que tengo acá y les regalo. Pero la idea es que el crucigrama lo hagan en familia también y que la gente, pues joven, pues que lo logre hacer, ¿sí me entiendes? Que se acerquen como a hacerlo y todo eso. Que los muchachos de hoy día no, los muchachos de hoy día no leen. ¿Sabes por qué no leen? Por esto, por la informática. Ya ellos, ¿para qué van a leer si cogen una pantalla y tiene todo? De pronto como que la gente mayor, de pronto como que les vaya inculcando a los menores ese gusto. No, es que ya con internet ya los lectores es muy fácil porque ya le meten, no sé, capital de Italia y ahí mismo sale. Los crucigramistas que yo admiro, pues puede ser, pero son los de Italia. Inclusive en Italia es el país donde nació la primera revista que ya lleva 81 años y todavía se publica semanalmente. Y tiene unos crucigramistas impresionantes. Con el crucigramo uno puede aprender demasiado. Mucha cultura general, historia, geografía, literatura. Bienvenido. Gracias. 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 Gracias.